Bienvenido. Bienvenida. A la escuela. Bienvenido estoy, pero después de que me retó con mucha realidad, porque sigue tarde, pero bueno, hubo un inconveniente de tránsito, pido mil disculpas a usted y a toda la gente. Y no, la verdad que a uno lo agarró un choque, en una autopista es imposible salir. Bueno, nos vamos al otro tema que nos urge hoy, que urge sobre todo a la bendita y querida provincia de Buenos Aires, paro de médicos, paro de docentes, no sé si entre 3 y 5 millones de chicos hoy sin clases, creo que son alrededor de 76 hospitales judiciales, es decir, momentos muy difíciles en la provincia. 3 millones de chicos sin clases. Entendemos que va a ser un paro general de todos los docentes de la provincia de Buenos Aires. No hubo ninguna propuesta, más allá de decirnos que no estaban en condiciones de darnos ningún aumento salarial. Nos vamos, la verdad, con la sensación que le dan la espalda a los trabajadores, y en este caso a los trabajadores de la educación. Lo cierto es que al mes de julio, la inflación está en un 28,5%, enero, julio. La inflación está en un 28,5%, enero, julio. Y nosotros firmamos una paritaria de 34,6%. El gobierno no está cumpliendo con un compromiso que asumió, que es el tema de la reapertura de paritarios en caso de que la inflación fuera más alta que el aumento salarial. Es muy complejo dejar casi 5 millones de chicos sin clases, organizar 5 millones de hogares, porque esos 5 millones de hogares, que no pueden dejar los chicos de un lado o del otro, generan unos trastornos complicados. No tienen idea de lo que es vivir con el sueldo que estamos viviendo los docentes de la provincia de Buenos Aires, porque no tienen idea de lo que aumentó la canasta alimentaria. Están abriendo las puertas de un conflicto muy grande en la provincia de Buenos Aires. Paro Docente. Los chicos rehenes. Desde el Ministerio de la Provincia de Buenos Aires, concretamente la respuesta fue esto se discute con los chicos adentro, no con los chicos fuera de sus aulas. Esto es lo que se espera supuestamente para la semana que viene, que se reabra la discusión por parte de los gremios, la discusión de las paritarias, pero aparentemente no hay plata, esa es la respuesta. Claudio Lozano, en tu especialidad, que es la economía, ¿cómo ves esto? Lo veo como una... O sea, un gobierno que dice... Como una situación lógica a partir de la política que se ha aplicado. Es más, en la propia respuesta que da el del Ministerio de Educación, cuando dice firmamos por 34% y la inflación fue el 28%, lo que pasa por alto es que si firmaste por el 34% y en el primer semestre fue del 28%, quiere decir que estás 10 puntos arriba de lo que tenías que estar. Tendría que haber sido el 17%. Es razonable que los docentes pidan reapertura de paritarias. En un contexto, vos tenés una inflación anual proyectada del 45% anual, 60% en alimentos, caída en los primeros 6 meses de los salarios del 12%, igual en las jubilaciones y igual en los planes sociales. Cualquier discusión seria para recomponer el poder adquisitivo en el mercado interno implica reabrir paritarias. No debería ser un debate. ¿Pero hay plata para esto? Porque la realidad es que lo que... La plata hay que buscarla reorganizando el gasto y viendo el perfil impositivo de la provincia. Y hay que discutir el fondo del conurbano, que es una cuestión que está... ¿Vos querés subir los impuestos de la provincia? ¿Cómo? ¿En serio querés subir los impuestos de la provincia? Yo creo que hay que replantear... Son altísimos porque Scioli subió los impuestos a las nubes. No te olvides eso. El perfil impositivo de la provincia respecto a lo que es el producto de la provincia es bajísimo. Yo te digo que la gente en la provincia no paga pocos impuestos. Bajísimo. El porcentaje de recaudación que tiene la provincia sobre la riqueza que la provincia querida es bajísimo. Lo que sí es cierto... Se lo lleva a la nación. Guarda que se lleva a la nación. Lo que sí es cierto es que la distribución de la carga tributaria es mala. Pero en Provincia de Buenos Aires uno paga el impuesto de la provincia y el impuesto del municipio. Sí, claro. Todo eso necesita una reorganización. Pero eso es lo que tendríamos que haber estado discutiendo desde un comienzo y no estar discutiendo cómo le ajustó el salario. Aparte, digo, pasamos por alto algunas cosas. Nosotros no tenemos plata porque eliminamos retenciones que no deberíamos haber eliminado. Habría que preguntarse por qué había que bajarle 5 puntos a la soja. Había que preguntarse por qué había que bajarle las retenciones a las mineras. Son todas recaudaciones que el Estado... ¿Se podrían volver a subir? Preguntale a Gioja, que estaba a favor. Gioja siempre tuvo a favor. ¿Y yo por qué le voy a preguntar a Gioja? Yo creo que tengo que ver con Gioja. No tiene nada que ver con Gioja. Bueno, pero habla a Gioja. No me digas a mí. No, lo que te digo... Habla de la Gioja. Lo que te quiero mostrar es que en San Juan todos están de acuerdo en que había que hacerlo porque si no se quedaban millones de personas sin laburo. Pero perdón. ¿Pero a quién le estás preguntando? Yo estoy en desacuerdo con Gioja y con Macri, si esa es la pregunta. ¿En eso estás equivocado? No, en que le están en desacuerdo con ambos. Ok, pero ¿qué trabajo le ibas a dar a la gente que quedara afuera de las mineras? ¿Cómo afuera de las mineras? ¿Por qué? Están todas al borde de quebrar si no le bajaban las retenciones. Las mineras al borde de quebrar. Sí, es una cosa que las mineras... Estaban desinvertiendo todas. Las mineras se llevan 60 minerales sin declarar, hermano. Tenemos un contrato ridículo. No, eso me disculpa. Vamos a los 5 millones de chicos que no fueron a clase el día de hoy. Perdón, a ver si podemos volver a esto. 4.8 millones de chicos no fueron a clase en el día de hoy. Podemos, con el tema del micrófono. 4.8 millones de chicos no fueron a clase en la provincia el día de hoy. Esperemos lo hagan mañana y esperemos que esto se solucione ya para la semana que viene. ¿Tienen esperanza esto? Por supuesto que sí. Aparte, si bien, con todo el respeto que tengo con Lozano, porque sin lugar a dudas es uno de los economistas que defiende una posición desde hace mucho tiempo. El problema de Buenos Aires, si bien está inmerso dentro del problema de la nación, es un tema donde nosotros hemos trabajado mucho como gobierno desde que nos tocó asumir para achicar los gastos en lo que era innecesario. Nosotros hemos trabajado mucho para reducir en el 30% los cargos políticos. Nosotros hemos trabajado mucho para que se termine el problema de las licitaciones espurias en la provincia de Buenos Aires y donde todos se presentan. Pero nosotros también heredamos una provincia que tenía 170 millones de pesos en la caja cuando hacen falta 20 y pico mil solamente para afrontar un mes de sueldos. Entonces, hay un trabajo denodado de este equipo de María Eugenia Vidal por arreglar una provincia que no tendría que estar como está y en eso tiene razón. Sí, sí. Pero que está de esta manera porque durante 28 años estuvo mal gobernada y sobre todo los últimos 15 estuvo entregada. Entregada a una situación de no reclamar por lo que realmente tiene que recibir del país, por lo que realmente aporta, por lo que realmente paga y por lo que realmente representa. Entonces, acá está bien que los trabajadores reclamen porque es cierto que hay un aumento del costo de vida que todavía no ha cubierto el porcentaje que se le dio de las paritarias pero bueno, es lógico que lo hagan. Pero también sería lógico que los maestros estén trabajando en conjunto con el gobierno para reclamar de que nos paguen a los buenos bonaerenses los que no tienen que pagar. los que no tienen que abrir la paritaria sino también los... Para hacer eso hay que abrir la paritaria pero está bien pero para reabrir la paritaria hay que discutirlo para negociar pero por sobre todo las cosas los chicos tienen que estar en la escuela. El paro es porque no la abrís no, pero el paro para discutir con los chicos adentro tenés que abrir la paritaria abrir la paritaria y tener los chicos adentro que el paro no es por eso el paro es para generar el conflicto paren ahí porque tenemos que meter un take el paro es por la pérdida del poder adquisitivo de los docentes la discusión se puede dar con los chicos en la escuela con los chicos en la escuela abriendo la paritaria ¿qué chicos fueron a la escuela? los privados porque en los privados hubo clases ¿qué es?